¿Quiénes son los que están bebiendo esta noche, aguardiente antioqueño? Vamos a seguir bebiendo Bueno, Rafa Pérez Canta Vallenato con el labio mordido, dice Compárense Jorge Coli La vida buena es cara La hay más barata, pero esa ya no es vida Ay, ya te vas a casar, mujer Este es el último día que me dejan para adorarte en silencio Al fin se va a terminar, mujer Te tenía un pretendiente mejor Yo nunca tuve dinero Y tú me querías así Muy por encima del mar Pero tu gente vendió Tu amor a un precio que yo Hoy me quiero despedir Deseando de corazón Que Dios te dé lo mejor Ay, no me verás nunca más Solo te pido pa' mí, please Quiero que lo canten ustedes ¡Duro! ¡No los escucho! Mañana me voy de tu vida Por favor duerme conmigo esta noche Por favor duerme conmigo esta noche Y me regalan una bulla a las mujeres Compadre Libardito Sin boca Y me regalan una bulla a las mujeres Y me regalan una bulla a las mujeres ¡Ey! ¡Que viva Argonna! Hágame un favor Póngame a la gente a beber, por favor Y me regalan una bulla a las mujeres ¡Ey!